Nació en Chihuahua En un petate bajo un ciprés A los dos años y hablaba inglés Mató dos hombres a la edad de tres A los cuatro años sabía montar La carabina sabía pulsar A treinta yardas lo veía pagar Un ojo a un piojo y sin apuntar A los cinco años sabía cantar Tocar guitarra y hasta bailar Y su papá lo dejaba fumar Y se emborrachaba con puro mezcal Pancho, Pancho López Pancho, Pancho López A la casa se fue a parar Pancho, Pancho López A la casa se fue a parar Ciencias en Chihuahua A la casa se fue a la casa Luego a los siete pues se casó, lo que tenía que pasar pasó A los dos sueños papá resultó Y aquí la historia se terminó, porque a los nueve Pancho murió Y el consejo de la historia es, no vivas la vida con tanta rapidez Pancho, Pancho López, viviste como un ciclo Pancho, Pancho López, viviste como un ciclo Pancho, Pancho López, viviste como un ciclo Pancho, Pancho López, viviste como un siglo Pancho, Pancho López, viviste como un siglo Pancho, Pancho López, viviste como un siglo Pancho, Pancho López, viviste como un siglo